¿Qué objetivos te vas a marcar? Bueno, Paula, has fichado por el río Berrelo, Cantabria Deporte, te marchas de tu zona, vienes a Cantabria, ¿qué objetivos te vas a marcar? Bueno, principalmente mantener el punto de forma que tuve el año pasado y sobre todo seguir compaginando el ciclismo con estudios o lo mejor que pueda y poder dejar bien al equipo, al final me han dado esta oportunidad y yo creo que puedo aprovecharla. ¿Tienes alguna carrera marcada con una X en tu cabeza? Bueno, siempre te hace ilusión ganar la carrera de casa, entonces me gustaría poder ganar el trofeo que se hace en Barrundia, ya que es la única que se hace en Álava y este año además es campeonato de Euskadi, entonces sería muy bonito poder ganar allí, que es mi tierra, y más que nada eso, tampoco me he marcado un objetivo fijo. ¿Y ganar en Noha que la organiza Robert y Cris? Bueno, ahí yo creo que más tenemos que optar por otras bazas Cantabras que tenemos en el equipo y ayudarles a que puedan estar adelante. Bueno, eso te hace muy grande, ¿eh? Bueno, es un terreno muy duro y no me veo tampoco capaz, pero nunca es tan mal ganar, ¿no? No, no, no puedo ganar. Bueno, la Copa España, ¿cómo te la planteas? Siempre hay más nivel que en un torneo de Euskaldun, entonces yo creo que con calma también requiere más viajes y centrarme un poco menos en los estudios cuando vaya allí, pero bueno, intentar ir a todas las que pueda y estar en lo que pueda. Bueno, pues espero verte en algún podio, te doy mucha fuerza y ojalá ganes, porque me gustaría verte ganando. Es que ricasco. Bueno, Alba, enhorabuena, la ficha por el río Mervelo Cantabria Deporte. Contenta estarás porque tú eres Cantabra. Sí, sí, por fin un equipo de Cantabria. ¿Qué objetivos te vas a marcar esta temporada? Pues bueno, lo primero de todo, trabajar como un equipo unido que tenemos que trabajar todas juntas para poder tener los buenos resultados y luego pues poco a poco llegar a final de temporada pues con un pico más. Pero todo eso compaginarlo con los estudios. Tenéis un equipo que ha crecido, ya es el segundo año. Sandra, creo que anda bastante bien este año. Sí, a ver si todas unidas podemos llegar a conseguir alguna victoria importante. ¿Te ha marcado algún objetivo, como por ejemplo la Copa en la carrera de Enoja? Pues el día de la Copa de España tengo yo el campeonato de Cantabria y a ver si podemos hacer algún papel. ¿Va a ser aquí, os han dicho? Sí, en Enoja. El nuestro sí. ¿Lo tendrás bien controlado? Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó todo el ciclismo? Pues me metió mi primo porque llevo muchos años andando en el ciclismo. Mi hijo Prava para probar Kiko Kroos. Pues ya sí, me compré una bici. ¿Qué objetivo es tomar casa esta temporada? Pues poder terminar todas las carreras como primer año de su 23 y aguantar y ayudar el equipo. ¿Y con quién te gustaría compartir jugas de año? Sí. ¿Con una de tu equipo o una de fuera? Ayudar. El año pasado que fuiste a correr fuera con Agustín ¿Qué tal? ¿Qué experiencia fue esa? Pues las carreras más duras de mi vida, la verdad. No pude terminarlas porque eran demasiado duras para mí. Pero era una experiencia muy bonita. ¿Aprendiste a ir? Sí, muchísimo. ¿Y este año, Enoja, te gustaría hacer un puesto bueno? El campeonato de campeonato. ¿Ganarle? A ver si es posible. Era muy aficionado. Bueno, Neri, cuéntanos cómo empezó tu afición en el ciclo. Pues nada, ya llevaba unos años entrenando en bici para los patines y ya el año pasado pues decidí correr alguna carrera y ya pues me aficioné un poco y ahora pues poco a poco a ver qué sale. Bueno, ya has dicho que te dedicas también a los patines. Ya sabemos que eres una gran corredora de patinaje en España. ¿Cómo decidiste pasarte a ti? Pues eso, entrenaba, para entrenar el fondo en patines entrenaba con la bici y pues el año pasado probé en Tafa y a correr una carrera y me gustó. Y nada, buscándose. O sea, Río Miera me dio la oportunidad y decidí seguir este año. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te has adaptado al ciclismo? Bien, la verdad que muy contenta sobre todo con mis compañeras y no sé, a ver esta temporada cómo se da. Yo creo que hice una buena pretemporada pero bueno, ahora hay que ponerlos en la carrera a ver qué tal. ¿Y cuáles son las carreras que te dirías, las mejores para ti? Pues todavía no lo sé, la verdad, en las que puede ser mejor o peor, pero me gustan, yo creo, las carreras llanas, sobre todo. No me gusta mucho, pues eso, no me considero muy escaladora, o sea, que no. Pero no estoy metida en el mundo, o sea, que tengo que ver, a ver, todavía lo que será mejor y peor. ¿Qué objetivos para esta temporada? Pues aprender, sobre todo. Aprender y hacerlo lo mejor posible. ¿Enoja? ¿Enoja estar ahí luchándolo? A ver qué podemos hacer. Trabajar para Masatra, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Y Garrarda, tú, ¿no te ves? Bueno, complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Claro, bueno, pues felicidades.